bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de los clusters de bsphere soy marc orbalán fundador y ceo de isca training and consulting actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de bingware ciberseguridad cisco y azure los requisitos que necesitamos para poder realizar este curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un pc tener conexión a internet y disponer de una cuenta gratuita de bingware hands-on lab cuando tenemos una cuenta en bingware hands-on lab tenemos acceso de forma gratuita a una plataforma que nos va a permitir poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en este curso el índice que queremos abordar en este curso es el siguiente empezaremos haciendo una introducción a los clusters de bsphere definiremos qué es un cluster de bsphere veremos cómo podemos crear un cluster cómo podemos hacer la configuración del cluster utilizando el inicio rápido y por último veremos cómo podemos realizar una configuración manual en el caso de que el inicio rápido no cubra todas las condiciones que nosotros necesitamos a continuación veremos qué es un bsphere un cluster de bsphere drs definiremos qué es explicaremos qué es la puntuación de las máquinas dentro de drs cómo podemos visualizar la configuración cómo podemos definir el nivel de configuración el umbral de migración hablaremos de lo que es el drs predictivo y acabaremos viendo cómo tenemos que ubicar el archivo de intercambio de nuestras máquinas virtuales a continuación hablaremos de bsphere ha definiremos definiremos qué es el escenario de alta disponibilidad veremos qué escenarios tenemos para poder conseguir una alta disponibilidad y veremos lo que es la redundancia usando el timing de tarjetas de red y cómo nosotros podemos añadir redes adicionales para incrementar mi redundancia veremos cómo podemos realizar la configuración de bsphere ha veremos cómo nosotros podemos ver las arquitecturas que tenemos la comunicación con el agente los latidos de red los latidos que me controlan si tengo o no acceso al datastore y por último hablaremos del tema de fault tolerance explicaremos qué es font tolerance qué características tiene hablaremos de la unión de fault tolerance con ha y drs y veremos cómo funciona el tema de los archivos vmdk redundantes hasta aquí este vídeo es sobre winware espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre winware haz clic en el botón y accede ahora al curso en openwebinars i bueno i Gracias por ver el video.